¡No! ¡No ajustes tu pantalla! Ni creas que es la segunda parte de Avatar de la película de James Cameron. Se trata más bien de una manada callejera de perros color azul brillante que fue encontrada en la carretera de la ciudad de Silsansk, a 230 millas al este de Moscú, Rusia. Las fotos de estos caninos se han hecho viral en redes sociales, donde algunos de los perros son de color azul oscuro y otros están menos pigmentados. Se cree que los perros obtuvieron este color después de estar expuestos a productos químicos en una fábrica abandonada que producía plexiglas y ácido cianídrico cercana y que cerró hace seis años tras quebrar. Ahora, solo como dato adicional, no es la primera vez en el mundo que aparecen perros azules en las calles. En el 2017 en Bombay aparecieron perros azules debido a la contaminación de un río cercano. Si estabas preocupado por estos perritos, las agencias rusas de derechos de los animales dijeron que la salud de estos probablemente no esté en peligro. Si te gustó la información, comenta, comparte y sígueme en mis redes sociales.